¡Gracias! 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 y la luna ya sale bien, la luna ya sale bien... ¡Marcha! Si todos, 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 ustedes, todos, todos vamos a hacer un momento, un momento, un momento que las cosas que las vidas ya sale bien, y la luna ya sale bien, y la luna ya sale bien... ¡Uno más! ¡El samba de Brasil! ¡Amma, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este llama palabra! Ronda ¡Gira, gira y gira la boca! ¡Rota, rosa, 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 rosa! ¡Malampo! ¡Eres hasta la pinta! ¡Malampo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!